Una pequeña niña apretadora que tuvo que salir a ganarse la vida, su papá estaba enfermo, su hermano era adicto y ella tenía que levantar las pesadas redes para alimentar a su familia, ¿no? Y tenía varias garitas, capillitas con el gauchito, y lo único que tenía para hacer era rogarle al gauchito para salir adelante. Mientras veía la isla quemándose, destruyendo toda su fauna, de la cual ella dependía y su familia para poder vivir. Más o menos en el sentido de la letra. Está basado sobre una historia brindica. Vamos a volver unos añitos para atrás, de vuelta a 2001, de la Mirage, otra manera, another way. Más o menos en el sentido de la letra. Más o menos en el sentido de la letra. Más o menos en el sentido de la letra. Más o menos en el sentido de la letra. Más o menos en el sentido de la letra. Más o menos en el sentido de la letra. Más o menos en el sentido de la letra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!